¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día de nuestras tareas del cuadernillo. Espero que estén preparados y para comenzar vamos a hacer unos ejercicios porque vamos a trabajar con las vocales. Así que para prepararnos vamos a decir todas las vocales lo más fuerte posible. Primero A, E, I, O, U. ¡Súper bien! Lo hicieron excelente. Ahora vamos a trabajar en la actividad del cuadernillo número 9, que es la de las vocales. Lo que van a tener que hacer es recortar las vocales que aparecen aquí con mucho cuidado y con la ayuda de alguien en la casita y pegarlas en los espacios que corresponden según el dibujo. Por ejemplo, el primer dibujo es un oso. ¿Con qué vocal empieza la palabra oso? Con la A, E, I, O, U. ¡Oso! Con la O. Entonces yo voy a cortar la O y la voy a pegar aquí. ¿Ya? Pero para ver si se recuerdan bien cuáles son las vocales, vamos a cantar una canción muy entretenida. Así que escuchen atentamente. ¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde va! ¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde va! ¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde fue! ¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde fue! ¡Fui con mi tía Marta a tomarte! ¡Fui con mi tía Marta a tomarte! ¡Fui con su tía Marta a tomarte! ¡Fui con mi tía Marta a tomarte! ¡Salió la A! ¡Toparte precio con su tía Marta a tomarte! ¡No sé a dónde va! Salió la U, salió la U, ¿y qué me dices tú? Salió la U, salió la U, ¿y qué me dices tú? Salió mi bicicleta y llegué al Perú Salió su bicicleta y llegó al Perú A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U ¡Qué lindo! Esa es la canción de las vocales para que la practiquen en casa y la canten con los papitos Y después me cuentan cómo les quedó esta linda actividad Para terminar, me van a contar si fue fácil o difícil Si se aprendieron la canción Y también me van a decir si les sobró alguno de estos dibujos Porque hay uno que no tiene su vocal Así que ahí me cuentan cuál fue el que les sobró y cómo se llama Ahora les mando un besito muy grande Y un abrazo, que estén muy bien ¡Chao!